Soy Love Y a conerte Tu contarás Lo siento es como te puedo hablar de amor Escucharás Como me palpita el corazón Aunque mi sueño se realizó Toma tu mano que ni era yo Y acaricarte conmigo Please don't cry Yo sé que este bandido tenga mi amor Please don't cry No pienses en pasar de ir presente hoy Baby, I don't cry Seré como tu sombra y te protege Eres la guía que soñé Siempre Y acechándote para mí No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!